Cuando adquirimos nuestro instrumento, nuestro violín, es posible que nos encontremos con algo como lo que vamos a ver acá. Este es nuestro estuche, la funda nueva, donde viene nuestro instrumento adentro. Y vamos a ver con qué nos encontramos cuando abrimos este estuche. Ok, destapamos y encontramos nuestro violín. Muchas veces vamos a ver que está de esta manera. Obviamente no podemos tocar así. Entonces vamos a ver primero, identificar cuáles son las partes con las que puede venir provisto nuestro estuche. Algo así como un unboxing, como le dicen ahora. Entonces, vemos el arco. Este arco particularmente está bastante bien. También podemos encontrar acá, en este borde, que es octogonal. Eso está bueno. Después es un arco liso. Después vamos a encontrar acá, por ejemplo, vino el soporte, la hombrera. Y nos falta el puente acá. Porque nosotros tenemos la mentonera, el cordal, pero nos falta el puente. Acá en este bolsillo podemos chequear que, si abro acá, me vino, bueno, un afinador. Este redondelito que adentro contiene la resina. Esto tiene relación directa con el arco. Y acá. En este caso hay dos puentes. Buenísimo. Vamos a empezar a ver cómo utilizarlos. Acá tengo un puente que tiene marcadas las ranuras de dónde va cada cuerda. Esto es de mucha utilidad porque ya nos marca a qué distancia van a estar las cuerdas una de las otras. Y este, bueno, que no lo tiene muy marcado. Lo primero que observamos tiene una insignia, una marca. Esa marca, por lo general, nos va a servir de referencia para saber de qué lado poner el puente. Y la marca tenemos que ponerla así, mirándonos hacia nosotros. De esta manera nos va a quedar el lado con más curva, con la curva más pronunciada, ¿sí? Hacia la derecha. Y el lado más alto del puente, a la izquierda. Que en el orden de las cuerdas sería 4, 3, 2 y 1. Lo que voy a hacer también es corroborar que las cuerdas estén lo más flojas posible. Para eso necesito rotar las clavijas aflojando las clavijas. Bien. Ahora vamos a chequear que hay un espacio para que el puente entre ahí abajo. El tema es que ahora nos quedó como con mucho espacio acá atrás y muy poco acá. Entonces cuando querramos tocar va a ser un poco difícil. Entonces vamos a llevar el puente hacia atrás. Y lo vamos a poner en línea con estas dos referencias que tenemos de las Fs. Si todo estuvo bien, el puente nos quedó así. El violín nos quedó así, armado, con las cuerdas flojas todavía. Pero ya lo tenemos.